En la institución universitaria mayor de Cartagena contamos con un proceso que se llama el sistema de gestión ambiental. Eso significa que el sistema de gestión ambiental estudia todos los componentes fundamentales del ambiente, los cuales son residuos sólidos, agua y energía, calidad de suelo, calidad del aire y educación y sensibilización ambiental. Todos estos componentes ambientales están ligados con un plan o un programa ambiental. Es decir, que si nosotros contamos con residuos sólidos, significa que tenemos un plan de manejo integral de residuos sólidos que conlleva todas esas estrategias para poder cumplir con el reciclaje y por consiguiente la legislación ambiental vigente. También contamos con un programa de uso eficiente y ahorro de agua y energía, que tiene una lista de actividades para poder reducir los consumos cotidianos de nuestras sedes institucionales. También contamos con otro programa que se llama el programa de sensibilización y educación ambiental, donde la idea es que todo el personal interno de la institución sea capacitado ambientalmente y también ayude a conservar el ambiente a nivel institucional y también en las comunidades. Y por último tenemos el programa de calidad de suelo y preservación de aire, que significa que podemos lograr una reducción en la contaminación de madera cotidiana con respecto a la contaminación atmosférica. Esto significa que la institución quiere apuntar a los objetivos de desarrollo sostenible y así avanzar hacia un mundo sostenible. ¡Gracias!